Ahora el Square Token está a 68 dólares que como yo le venía contando a mi amigo Héctor y a los que están aquí, tener que explicarle de que eso está súper manipulado y que tengan cuidado es incómodo, ¿me entiendes? Porque eso es más que obvio. O sea, dime tú, el crecimiento que ha tenido ese token, imagínate, déjame ver el crecimiento. Es que no, el crecimiento no lo puedo decir, pero no, ni se puede ver. No, yo le tengo miedo a esta criptomoneda, le tengo miedo. Sí, 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 ya yo lo he dado cuenta. Mariano, es que la capitalización del mercado no es más que el precio actual del token con la cantidad de circulantes. Claro. Recuérdate que la oferta y la demanda en tokens tan controlados como eso es fácil de manipular, porque si tú te miras la cantidad de holders, tú te vas a ver cuál es con la misma cantidad, la misma cantidad, la misma cantidad, una con un 7, una con un 4, una con varias con la misma cantidad. Yo quiero que la gente entienda, ¿verdad? Cuando Dogecoin o Chiba tenían esta subida de precio, el mundo se estaba acabando. O sea, Twitter, tú lo veías a Twitter, todo el mundo, uh, uh, todo el mundo hablando de eso. O sea, Matic ahora con la explosión que tuvo, ¿cuánto subió Matic? Un 20% como mucho. Y fue una explosión. Subía la gente, incluso, tuve la gente diciendo, Matic se va a 5 dólares. No, exacto, pero lo que yo te digo es, la subida de Matic, ¿verdad? Subió, ¿por qué? Porque está con Chase, Vaina, Solana, Facebook, Metamac, Disney, y tuve una subida justificada y tuve pila de gente hablando de que, mire, Kina, estoy haciendo dinero, pero ¿quién está haciendo dinero con esta subida? Tú no ves, o sea, 141 millones de dólares, ¿dónde está eso? ¿Dónde está ese dinero? Hasta los tokens de esa gente son estafas. Esos son pirámides. Cuando se metan una manada de personas, inviertan, ellos van a retirar la liquidez de esa moneda y se van a retirar con todo. Oye, un italiano, es que hay 31 billeteras, 31 billeteras que tienen más tokens que los que tienen PancakeSwap. Esas billeteras que están por encima de PancakeSwap, están reteniendo, están respaldando lo que es, tú puedes decir, la oferta y la demanda. En PancakeSwap solamente hay 73 mil monedas. Tú le metes una orden de mil dólares. Pero espérate, hay que explicárselo a la gente. Brother, espérate, tú tienes que explicarlo a la gente para que la gente lo vaya procesando. Ok, para que entiendan, en PancakeSwap, que viene siendo como el mercado, ¿verdad? El mercado completo, porque ahí es donde, ¿dónde más está esa moneda? Creo que en PancakeSwap y otro exchange por ahí raro. No, mira, sí, está en PancakeSwap y otro exchange ahí raro. Que en PancakeSwap es donde... Entonces nomás los puedes agarrar en un DEX, ¿no? O sea, oye, pero chequea, en PancakeSwap, imagínate, mira, fíjate lo que dice aquí. Que el volumen, ¿dónde está? El 100% del volumen de la moneda está en PancakeSwap, entiendan eso. Imagínate que PancakeSwap viene siendo el mercado. El mercado nuevo, el mercado donde se intercambia esa moneda. Y lo que está diciendo Héctor es que hay... ¿Cuántas billeteras que tienen más que lo que hay en PancakeSwap? Mira, 31 billeteras. Míralo aquí. Por eso es que yo pensé, cuando ellos hicieron el token, yo dije, el peor error de Warby fue crear token. Pero yo subestimé a la gente, yo pensé que la gente iba a ser más inteligente. Pero eso, o sea, yo confié como que se jodieron porque aquí se ve todo. Mira lo que dice Héctor, hay 31 billeteras que tienen más moneda que toda la moneda que hay en donde está el 100% de la moneda. ¿Ustedes están entendiendo eso? Adivina, adivina. O sea, hay 31 monedas que pueden mandar ese precio a donde ellos quieran, cuando ellos quieran y como ellos quieran. Porque esa moneda no se está moviendo. Solamente hay 75 mil monedas, corrígeme, sí. Un 1%. No, no, no. Ah, sí. Sí. 73 mil, 73 mil 633 monedas en PancakeSwap. En PancakeSwap. Pero, pero, ojo, 142 millones de dólares no quiere decir que las personas puedan vender 172, 142 millones de dólares. La liquidez que respalda ese token solamente son 5 millones de dólares. Solamente se pueden, de esos 142 millones de dólares, entre comillas, vender 5 y ya el token se va a hacer. En otras palabras, si uno de esos tokens, por ejemplo, esta billetera que tiene 209 mil tokens, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Calcula. Vamos a ver. No lo permite ni siquiera PancakeSwap porque va a ser casi el 100%. Oye, para que entiendan esto, mira, mira. Vamos a ver la moneda 2. Vamos a ver. 209.000 por, ¿verdad? Por el precio de la moneda, 62 dólares. ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuánto hay ahí? 12 millones de dólares. ¿Y cuánto tú dijiste que hay en la liquidez? 5 millones de dólares. Con que solamente esta cartera venda, la moneda se va al subsuelo negativo, va a ser. O sea, si tú tienes la moneda en tu teléfono, la moneda va ahí, te va a quitar la casa y te va a quitar todo. No, exagerado. Te va a llegar una... Te va a llegar una... No, no. Tú tienes unos números negativos que pagas. Te va a llegar un bill. Te va a llegar un bill que te va a decir, mira, hay números negativos. Pero eso es... Dale, dale. Esa es la manipulación del market cap. Porque recuerden que el market cap es simplemente una ecuación matemática. La cantidad de monedas que hay en circulación versus el precio actual del token. Entonces, sí, todo es actual. No, te estoy equivocado. Te estoy equivocado. ¿Y cómo es? Escucha, la capitalización del mercado es todo el dinero invertido. La liquidez es muy distinta a la capitalización del mercado. Ahí está equivocado. Espérate, espérate, espérate. No te dije en ningún momento que son los mismos. Espérate, 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 espérate. El que habló, explícalo otra vez. Como que me perdiste. Explícalo. ¿Qué es la capitalización del mercado? Según tú, ¿qué es la capitalización del mercado? Según tú. No, pero tú... Ya, ok. Déjame explicarle, él está diciendo lo mismo que yo dije. Porque yo lo que dije es que los 142 millones de dólares que son la capitalización del mercado no representan los 5 millones de dólares que es la capitalización, la liquidez que hay para vender. Expliqué, si llegaste ahora, está ahorita un esbirro de GoArts. Los 5 millones, lo único que hay disponible para vender. Ahora, si tú me digas que tienes 142 millones de dólares en liquidez, ah, pues yo lo aplaudo. Porque se reunieron 142 millones de dólares y las personas pueden vender hasta 142 millones de dólares. Pero en este caso, de 142 millones de dólares que dice que supuestamente tiene invertido la moneda, solamente se puede vender 5 millones de dólares. Claro, pero la capitalización del mercado es muy distinto a la liquidez. Claro, muy distinto. Pero eso es lo que decimos nosotros. ¿Cómo se calcula la capitalización del mercado? ¿Eso es lo que estamos diciendo nosotros? Divides. 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 Escucha, divides. Divides el market cap entre el supli que tiene el token. Ahí te va a dar el precio de cada acción. Brother, brother. Eso es lo mismo que estamos diciendo. Circulante por oferta. Brother, eso es lo mismo que estamos diciendo. Óyeme, eso es lo mismo que estamos diciendo. Es lo mismo. La capitalización del mercado, este número que está aquí, es falso. Este dinero que tú dediqué, 142, eso no existe realmente. Porque ese dinero... No, ok, no existe. Mariano. ¿Dónde existe? ¿Dónde existe? Escucha, escucha. Yo no solamente me dedico a joder. Yo también soy traído. Está bien. Hay una página. Hay una plataforma. Yo le digo plataforma. O sea, tú dices que en el expuesto que han metido... Déjame hablar, déjame hablar. Déjame hablar. Hay una plataforma que se llama Puccoin. Si quieres, Mariano, métete ahí. Busca Puccoin. Sí. Ah, espérate. En el navegador, busca Puccoin. Busca Puccoin. P-O-O-Coin. Búscalo. Ahí puedes ver también criptomonedas, scan. Ahí te dan todas las criptomonedas que existan, así tú creas una. Busca Puccoin. P-O-O-Coin. Mmm, dale. Si no vamos a hacer Puccoin. No, dale. Tú eres nuevo aquí, verás. Entra ahí. Entra ahí. No, no, no. Busca un squad. Un squad. Vamos a poner el nombre del toque. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner el nombre del toque. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí, mira, tiene mayor capitalización que en CoinMarketCap. Es decir, el CoinMarketCap, mira, ahí te aparece la izquierda. So, tú me estás... Te aparece... Ok, ok. Tú dices que ahí, en esa moneda, ahí le han entrado dinero así, dinero real. Le han entrado 335 millones de dólares. El MarketCap, el MarketCap, el MarketCap es lo que cuesta cada acción. El MarketCap es lo que cuesta cada acción. Es el cada acción de cada empresa. Ok. Es la acción que tiene el token. Ok, brother. Ok, pregunta. Mira, ahí estás viendo el MarketCap real, ¿ves? Por lo menos te metes en CoinMarketCap. ¿Cuál es el MarketCap? Y te aparece un triangulito. ¿Cuál es el MarketCap? Quiere decir que no está confirmado. Brother, ¿cuál es el MarketCap real? ¿Cuál es el MarketCap? El MarketCap es el que te aparece en Puccoin. Dime el número, 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 dime el número. Ya. El Real MarketCap que tiene ese token son 337 millones 399 mil 753 dólares. Ok, una pregunta, una pregunta. En CoinMarketCap te aparece, en CoinMarketCap te aparece 144 millones 217 mil. Entra en CoinMarketCap y verás que aparece un triángulo. Ve el triángulo que aparece ahí. El valor no está confirmado del MarketCap que tiene. Miralo aquí, miralo aquí, miralo aquí, brother. El token. Miralo aquí, 300. Voy a meterte. Brother, espérate, brother, espérate, tú no me dejas hablar. Oye, espérate, espérate, espérate. Oye, espérate, 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 espérate. Dime, dime sí o no. Tú dices que en la moneda le han entrado 336 millones de dólares. Quítate el mute. Es la, mira, eso que tú estás viendo ahí. Mie, pero repóndeme la pregunta, por favor. Es el MarketCap diluido. Es el MarketCap diluido. Pero ve que no está confirmado el token. Ve que no está confirmado el MarketCap. El MarketCap no está confirmado. Profesor, profesor, miami, miami. Ahora una pregunta. ¿Cómo se calcula el MarketCap? No, yo creo que él está, yo creo que él no te entiendo. Al lado donde dice MarketCap, hay un triángulito, Marciano. Señores, espérate, espérate, espérate. Dice MarketCap y te va a decir cómo se calcula el MarketCap. Claro, eso lo sabemos. En prensa actual, por el supply. Oye, lo mismo que estamos diciendo. Oígame, oígame. La moneda tiene en liquidez esta cantidad. Mira, este numerito que está aquí. Espérate, que está mi amigo, el técnico está adentro. Esta cantidad, esa cantidad, eso es lo que tiene el token realmente. Cinco millones. La liquidez, es la liquidez. Es la liquidez, es la liquidez. Claro, mi amor. Si tú agarras entonces y vendes, ¿qué va a pasar? Si tú agarras y vendes esa cantidad, ¿con qué liquidez se queda el proyecto? Va a cero, va a cero. Es lo que estamos diciendo, brother. ¿Por qué me quiere confundir a la gente? Es lo que estamos diciendo. Entonces, esos 33, 34 millones de dólares no existen. ¿Tú entiendes? No existen. O sea, no. Ni a mí es tan profesional. Ni a tan acostumbrado bajo de concepto. Y por eso te digo, si te vas a Dextur, puedes que tengas una liquidez más parecida... A la realidad. A la liquidez, a la realidad, que son, según Dextur, 10 millones de dólares. ¿10 millones de dólares, dice Dextur? 10 millones de dólares es lo que dice Dextur. Ok. Oye, pero mira, yo no quiero... Es que mira... Sí, como... Oye, 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 oye. Óyeme, pero es que yo quiero que la gente lo entienda de la manera más sencilla. Por eso yo doy ejemplos. Yo no me quiero ir a hablar a fondo y vaina. Yo lo que quiero es que la gente allá afuera entienda por qué ese precio ellos lo pueden meter a 100 dólares que ellos quieren. Es el punto de la vaina. No es que aquí cada... Todo el mundo entiende lo que es la capitalización de mercado. Todo el mundo entiende lo que es la real liquidez de una moneda. Yo siento que todo el mundo ya pasó eso. Yo lo que quiero es para la gente nueva, la gente que no entiende, que dice, bro, ¿cómo así que cuesta 60 dólares? Entienda lo que es una manipulación real del precio. Eso no es el mercado realmente que tiene esa moneda. Que ellos lo vayan a hacer, que ellos vayan a llevar el precio a mil dólares y tú te puedes beneficiar. Obviamente sí. Ok, porque si tú tienes 10 monedas y ellos la agarran y la meten a 10 mil dólares, a mil dólares, perdón. Son 10 mil dólares que tú vas a ganar y eso es real. Tú vienes, papá, y vende. Pero que en cualquier momento, miren lo que dice aquí, que esto no lo está poniendo Marciano, ¿verdad? Esto está aquí. Que en cualquier momento ellos pueden desaparecer la liquidez de la moneda. Así. Porque el 99, la cartera que tiene el 99.54% es una cartera desbloqueada. Eso es lo único que yo quiero que ustedes entiendan. Yo no le estoy diciendo vendan ni no vendan, porque ya yo no voy a poner ese huevo otra vez. Ya yo no lo voy a... Yo subestimé a la gente. Yo pensé que la gente iba como que... Iba a entenderlo y como que... O no sé, porque yo no creo que hay mucha gente. Yo no he visto tanta gente. Para la cantidad de dinero que ha subido, tú deberías de ver más personas como que celebrando de que ganaron. O sea, yo creo que como que no hay tanta gente. Y como al no haber tanta gente, ellos pueden manipular ese precio. ¿Me entiendes? Como no hay tanta gente. Ellos dicen, no, que se joda. Vamos, vamos a subirlo. Es como que yo creo una moneda y si yo soy el dueño de la moneda y yo tengo la moneda, la cartera que me puedo robar, tú el dinero de la moneda, yo la voy a meter a 10 mil dólares si yo quiero. Pero el mercado, el mercado no lo va a hacer. No hay gente allá afuera que quiera dar esa cantidad de dinero por una moneda. Tú entiendes como que hay que entender el mercado para poder entender después la manipulación. Y hay muchas cosas en realidad, pero yo quiero que lo vayan entendiendo de la manera más fácil y sencilla. Si una cartera de esa que tiene un 4%, un 3%, un 1%, ¿cuánto? De 120 mil. Si esa cartera de 120 mil. Esa cartera que tiene 120 mil monedas, tú la multiplicas por cuánto? Espérate. Porque ahí no hay ningún bloqueo de cartera, ni ningún bloqueo de ballena, ni nada. Espérate. 120 mil por 67 dólares. Son 8 millones de dólares. Y la liquidez es de 5 millones. Entonces, ¿qué pasa? Se desaparece la liquidez. Y ahí es donde... Y eso es... Así es que esa es la ciencia de un rock pool. Marciano, si la gente no entiende que ellos están subiendo el precio con la táctica de oferta y demanda, reduce la oferta para que, por más mínima que sea la demanda, se vea grande. Entonces, cuando tú pones que todas las wallets están haciendo hall, la mayoría de los tokens están retenidos en wallet, que no lo mueven, que no lo meten a poco, a pancakes para que se venga, pues entonces es un producto que escasea. Y hay un cálculo para hacer eso de cuánto se está vendiendo y cuánto se está comprando. Y ya, por lo tanto, si hay tan poquito disponible para que la gente lo compre o que el precio se va a ir por las nubes, porque el sistema no sabe que estos son unos ladronazos... No, no, no. Eso es lo más difícil. No hay idea. No hay ideas. Déjame ver... Marciano, mira, como tú te quieres enfriar con Apple, como tú tienes tu Apple Watch puesto, cuando tú vayas a hacer un cálculo, pregúntaselo una pluma y te va enfriando con él y así le haces... Pero tú sabes que... Entonces, empiezo de día a horas con trabajo. Ay, coño. Diablo, es verdad. Yo le podría preguntar a Google. Google lo hace más rápido. Ya lo estaba... ¿Cómo que... Diablo, Marciano, voy a empezar. Es que es el que yo uso de Google, brother. El Apple Watch que yo uso es un Apple Watch falso. Ay, coño, perdón. Ay, coño. Ahora que si te pones a buscar aquí, cualquier persona que lo pueda buscar en su teléfono, en la computadora, en la quiera, si te fijas, ese token nomás está en PancakeSwap y en un exchange que se llama... Se llama... Bilaxing. Que nadie conoce. Nunca en mi vida yo había... Y fíjate que tú investigas ese exchange y te salen puras mal noticias. Dice que... En inglés dice que eliminaron el website de ese exchange debido a un hack crucial. Ay, papá. En su hard wallet. O sea, ese es un rock pool lenterito. Se lo van a comer. Pero nada más con que tú veas que la lucidez de ese token está desbloqueada en una wallet. Y aparte de eso... Ese token, por ejemplo, nunca va a llegar a DKK, a Binance y exchange que se repreten. Ni a Hotbit. Si ese token no está en Hotbit por algo, ¿eh? En Hotbit entra todo. En Hotbit entra todo. Hasta un plátano entra en Hotbit. Exactamente. Y no está. Bueno, pero vuelvo y repito, señor. Hola, Martiano. No es que le estamos diciendo... No es que le estamos diciendo que no, que vendan, que el precio va a caer, que el precio va a... Nadie le está diciendo eso. Es un tipo de joder. Pues resúmenles nomás, Martiano. Un resumen de que, pues, es un token de un... De una compañía scam sin utilidad. Yo digo, oye... Mi recomendación es, usted está ahí, usted está ganando, sáquele el dinero que usted pueda. Si usted tiene ahí 100 dólares y ya son 200, usted le saca 100, le deja 200 y cuando esos 200 se conviertan en 100 más, usted le saca... Exacto. Pero cuando ellos te vienen y te dicen que no, que el token va para 1000 dólares, tú sabes para qué, ¿verdad? Es para que tú vendas todo. Entonces, no te lleve de eso, sácale. Sácale lo que tú puedas, pero no te vuelva loco porque en cualquier momento te apagan la luz y te dejan desnudo. Yo solo le digo. Buenas noches. Me estoy entrando ahora. Quiero hacerle una pregunta sobre el squad token. Yo buscó un dinero de mis ahorros. Anda, el diablo. Anda, el diablo. Anda, el diablo. Ah, ok, ok, dime. Espérate, yo le metí 1000 dólares, pero ya esos 1000 dólares, ya yo los saqué hace... Mucho. Entonces, ahora mismo ya yo saqué mi dinero de mi ahorro, lo volví a poner donde estaba. Ahora tengo 800 dólares que son ganancias. ¿Qué hago con esos 800 dólares? Bueno, si tú quieres... Sáquelo de ahí rápido. Si tú quieres, saca 500 porque tú no tienes nada de ganancia en tus manos. Esas ganancias son un polvo de hada ahora mismo. Saca 500 y déjale 300 ahí. Y cuando esos 300 se doblen, si se doblan a... Pero venga, ¿a cómo fue que tú entraste al squad token? Yo compré cuando estaba en 20. Eh, yeah, bro. Pero ¿y solamente subieron 1800 dólares? ¿Solamente subieron 800 dólares? No, es que yo he ido vendiendo, yo he ido vendiendo. Ah, eso te iba a decir porque si tú entraste cuando estaba en 20 y le metiste 1000 dólares ahora, ya tú deberías de tener casi 3000. Coño, sí. No, he ido vendiendo mucho. Esos son los que yo tengo ahora ya en squad. Ah, pero he ido vendiendo mucho. Pero si tú has ido vendiendo y tú dices que tú recuperaste los 1000, y tú no, mamá, tienes 800 de ganancias. No, 800 en squad token, pero ya yo he vendido mucho. Te quedan, pero ya tú sacaste ganancias. Sí, muchísimo. Sí. Ah, no. Pues entonces. Yo pensaba que tú no habías sacado nada de ganancias. ¿Qué hago con eso? Ah, perfecto. Yeah, si tú crees. Pero como quiera, voy a sacar una parte. Sí, si tú crees que va a seguir su... Es como que... Tú tienes que ver, porque mira que pasé, yo está medio raro. Ayer hicieron un evento, ayer o antes de ayer, diciendo que el viernes no iban a pagar, simplemente ya, sí, no vamos a pagar el viernes. Dije que vamos a pagar el martes. So, hay movimiento muy raro, hay mucho disguste con la plataforma. Y ustedes, es que tienen que seguir más proyectos y ver. ¿Qué pasó con Cereo cuando dijeron que no iban a pagar los rewards? Oye, los rewards. Se fue la moneda para el infierno. La moneda bajó desde los 40 centavos. Bajó a 10 centavos, a 6 centavos. Casi llega a cero la moneda. O sea, el disguste de la gente se refleja en la moneda. Pero vemos que con GoArby la gente está molesta porque no están pagando, se están atrasando, hay pila de cuentos. A mí me informan, yo tengo pila de gente quejándose. Como que si yo trabajo en GoArby, yo le digo, bueno, señor, ¿y qué tú crees, mi niño? ¿Y tú crees que es? Porque tú estás bregando. Hacen las reuniones a las 11 de la noche. Tú sabes, usted sabe, todo el mundo que está aquí entiende por qué las reuniones son a las 11 de la noche, ¿verdad? Eso es... Como mantequilla. Mantequilla, eso es estafa one on one. Esa es la primera clase que te dan cuando tú estás cogiendo un curso de cómo estafar a la gente. A las reuniones lo más tarde posible para que la gente no piense igual. Mantequilla no hace ni reuniones. No, mantequilla no hace ni reuniones. Mantequilla lo que vende es sueño. Puh, pila. Pero en la noche, tú que te levantaste a las 8 de la mañana, tenías un día complicado, ya lo que tú querías acostarte. Tú te sientes en una computadora de que escuché una gente a las 12 y 1 de la mañana. La mente tuya no trabaja igual. Entonces ellos, mientras te quieren meter un cuento más fuerte, te lanzan. Por eso es que Master Maverick lanzó el video donde estafó a medio mundo de su comunidad. Él lo lanzó como a las 11 de la noche. Y en los testimonios de la gente que fueron estafados, decían que no, que yo no pensé bien porque venía muy cansado del trabajo. Es parte de eso. Dime. Truco de psicología, Mariano. Mariano, eso es para que ustedes, los youtubers, a esa hora, no quieran ponerse a joder y que está escuchándolo de guardia para que nadie le haga un video ni nadie tenga de qué ánimo de estar grabándole vaina. Es parte, es parte, es parte de eso. Dicen a esta hora. Es parte, pero va más allá. Es parte, pero va más allá. O sea, porque todas las estafas, las reuniones son en la noche. Todas. O sea, desde que comienzan a las 9 de la noche, a las 9 de la noche, a las 9 de la noche. Siempre tarde en la noche. Siempre tarde en la noche. Entonces, sí, es parte para que jodan menos, pero también para eso. Entonces, como te seguía diciendo, bro, tú tienes que analizar de que ellos están fallando, están prometiendo cosas y ya es como que vamos a alzar esto para tratar de coger dinero de la gente que entran en FOMO. Porque tú, Daniel, fue el que le metió. Como tú has ganado tanto, la mente tuya dice, diablo, pero si yo le hubiese metido 10 mil dólares. Coño, yo ya me le metí mil. Hice 10 mil. Imagínate si yo le hubiese metido 10 mil. ¿Cuánto yo hubiese hecho? Yo hubiese sido rico. 100 mil dólares. Y eso es lo que quieren jugar contigo. Entonces, ahí. Oye. Yo te lo digo de verdad. A mí me ha pasado. Es verdad. Yo vi el video tuyo. Escúchame, vi el video tuyo que tú subiste. Cuando BNB bajó, lo que tú estabas diciendo, que es algo que juega por la mente. Yo le iba a meter más dinero. Pues dije, no, yo estoy en ganancia. Ahora vamos para la moneda segura. Ya, yo voy a soltar eso. Yeah, eso es parte del truco. Te emocionan. Tú entras en FOMO. A mí me dicen muchas cosas. Hay muchas cosas sucias aquí en las criptomonedas que yo ahora estoy aprendiendo. Si yo le hubiese sabido antes de entrar, sigo con mi canal de gaming. No, mentira, mentira. No, pero a mí me han dicho cosas. Hoy me dijeron cosas que yo dije, ¿en serio? Pero esto es todo sucio. ¿Y entonces? Héctor se fue. Ah, Héctor se va. Míralo. No, 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 yo no me he ido. ¿Y dónde tú estás? Ah, me he ido. Yo sé con quién tú hablaste. Yo sé con quién tú hablaste. Ah, te dice el tío. Yo el modo de Dios. Que te dio una tutoría. Te dio una tutoría. Coño, loco. Y justamente, y justamente, es el tema de la cantidad de circulantes de los tokens. Es lo que muchos de la comunidad no lo entienden. Y le gustan mucho los tokens con 20.475 millones de ceros por letra. Sí. Señores, esa moneda tiene más circulante que el carajo. Y por más un pedo que le quieran meter, lo que pasó con Chivas no se va a volver a repetir por estos años. Para usted, métese en un scam, métese en un scam que tenga poca moneda. Para que después no salgan corriendo. Porque por lo menos con pocos circulantes. Oye, vamos a cortar el video. El precio tiene que subir un poquito más. Oye, vamos a cortar el video del Squirt Token. Déjame cortarlo aquí para seguir hablando. Espérate. Bye, bye, señores. Ya ustedes saben. Metan la casa, los hijos y la mujer con todo si ustedes quieren.